Es lo que dicen siempre de las propuestas de Podemos. Yo recuerdo cuando propusimos el tope al gas, cuando propusimos recortar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, a mí la ministra Rivera, con la que tengo buena relación, me llamó de mago. Me llamó de mago. Primero dicen que nuestras propuestas son bolivarianas, luego dicen que son utópicas, luego dicen que son ilegales, luego dicen que la Comisión Europea no nos deja hacerlas y al final se acaban abriendo pasos porque son de sentido común.